...el móvil porque el fin de semana se conoció un informe de la AFIP que hizo un relevamiento en Cantris y en Puerto Madero, en Buenos Aires, en Puerto Madero, la capital federal, y en Cantris del Gran Buenos Aires. Y encontró que el 40% del personal de casa de familia trabaja en negro allí, de ese relevamiento. ¿Qué pasa en Córdoba? Vamos a preguntarle a Moni Malmoria que está con la referente de las chicas, las mujeres que trabajan en ama de casa en Córdoba. Moni, te escuchamos, te vemos. Así es, chicos, aquí nos llegamos hasta el Simpecaf, que es el sindicato que nuclea a las trabajadoras de casas de familia. Y estamos con Alcira Burgos, quien nos ha atendido muy tempranito. Hola, Alcira, buen día. Buen día, acá estamos tempranito, como dijiste. Como siempre. Como siempre, exactamente. Alcira, se ha hecho un registro de personal de casas de familia en Buenos Aires. ¿Qué ha pasado en Córdoba? ¿Qué pasa en Córdoba con el personal de casas de familia? Bueno, creemos que acá AFIP no ha hecho ningún registro, por lo menos no han comunicado, pero nosotros podemos hablar de la experiencia, que no hay diferencia con Buenos Aires. Son los sectores a donde más aglomeración hay de trabajo de servicio doméstico y también estamos convencidos de trabajo no registrado y no regulariza. ¿Qué información tienen ustedes acerca de los countries donde ha hecho puntualmente este relevamiento la AFIP? Bueno, como esto ha sido reciente, ninguno, todavía ninguno. Vamos a intentar hoy de llamar y de comunicarnos con AFIP en Córdoba a ver si también lo va a hacer. Nosotros estamos peleando hace muchos años por una resolución provincial o nacional. A los dos lugares hicimos las debidas para poder conseguir esto y no hemos podido conseguir. Porque así como se controla la empleada para que entre al country, consideramos que podemos acercarnos nosotros y pedir el listado y saber si está registrada y regularizada. Junto al Ministerio de Trabajo, creo que no es nada mal hecho, ¿no? O que pretendemos algo. Creo que queremos algo que sería justo, pero bueno, no conseguimos todavía. Alcira, ¿por qué cuesta tanto regularizar, llevar un registro de las empleadas de casas de familia y regularizarlas, ponerlas en blanco? ¿Por qué hay una forma de pensar todavía del tiempo de la esclavitud y de la servidumbre? La empleada no se considera trabajadora. La empleadora es como de la familia, la trato bien, come con nosotros. Y todos los mitos que hay nos van a quitar la asignación universal. La empleadora se perjudica si registra y regulariza a su empleada y no es así. Con muy poco dinero tiene asegurado su patrimonio personal, que no coja riesgo con los accidentes. Y la empleada con 45 pesos que aporta la empleadora tiene asegurado su futuro. Porque de los últimos dos años, un año y medio con aporte, ella tiene derecho a la invalidez. Bien, muchísimas gracias Alcira. Bueno, y cualquier duda que haya con respecto a este tema, como siempre insiste Alcira, no se queden con lo que les dice la empleadora o la empleada. Lléguense hasta Sucre 466. Aquí funciona el Simpecaf y les van a evacuar todas estas dudas. Adelante ustedes, chicos. Bueno, muchísimas gracias Moni. Ahí estaba entonces. Y resulta muy simple para el patrón blanquear la situación, y no es muy oneroso blanquear la situación de la empleada.